¡Huevo Lento Bikers! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Ruevo Lento Bikers Espero que se encuentren muy bien Y hoy estamos aquí con nuestros amigos de Hacks ¿Qué onda Hernán? ¿Cómo estás amigo? ¿Qué onda? Muy bien Oye Hernán, me acabas de comprarme un casco Mi gente de Hacks tiene muy buenos modelos ¿Me puedes platicar un poquito sobre los casos de Hacks? Sí, segurísimo Perfecto Bueno, estos son los que están viendo aquí Los peores que están acá arriba son la serie Raptor Son abatibles Son como muy para andar buceriando yo creo, ¿no? Exacto, exacto Mira, estos, bueno, ya viste por ahí Los lentes, trae el difusor Ok Aquí lo trae Ah, está chido De todas las series tenemos disponibles también visores y pinlocks Ah, está perfecto Que están diseñados especialmente para la marca Es un casco abatible que, bueno, aquí una de sus características es que su sistema No sé si lo alcanzan a ver Ok Es metálico Ah, sí, cierto No son de plástico No son de plástico Porque sí, la resiliencia de uno, ¿no? No, y aparte hay gente que sí le causa este granos y cosas Claro Dependiendo del tipo de interior que traigan Entonces estos son hipoalergénicos Ok Y totalmente desmontables, lavables Este en especial también trae el seguro para que no se baje Ok Que bueno, ya lo hemos dicho O sea, estos cascos no son para andar abiertos Sí, porque la gente piensa que ya rodando andas con eso abierto Y a la hora de creerse es que el casco no funcionó Amigos, no hagan eso por favor Exacto Son para abrirlos en ciertos momentos que trae calor, que estás en el tráfico Pero no para ir rápido, ¿no? Tanto la serie Raptor, como Falcon, como Impulse Que ahorita se los muestro también por acá Ajá Todos tienen doble certificación Ah, está perfecto Tienen la certificación DOT y la S Ok Todos vienen con preparación para el pinlock Ajá Todos también tienen preparación interna para los intercomunicadores ¿A poco? Ajá Ah, está buenísimo, ¿eh? Y este, por ejemplo, en especial Bueno, aquí se puede ver en... Ahí lo puedes ver El espacio para la bocina ¿Qué está súper bien eso, eh? Ajá, entonces todos están preparados Todos traen en esta serie es el cierre micrométrico Ah, súper bien Pero este en especial, que es el modelo Luminous Ajá Brilla en la oscuridad Bueno, le está súper de lujo esto, ¿eh? Y todas estas franjas amarillas brillan en la oscuridad Que eso es la vez que está Oye, eso del intercomunicador también se me hace muy bueno, ¿eh? La verdad es que, amigos, va a pasar que he comprado otros cascos Tal vez de otras gamas Y es bonito que no tengan eso Yo creo que ya deben tener toda esa parte de la intercomunicadora Del intercomunicador Porque mostrarte los speakers y que te estén apretando Es una cosa horrible Entonces, eso creo que es un punto a favor Y muro es que se hable de esta marca Sí, entonces, ¿cómo lo ves? O sea, estos cascos Tienen características de una gama alta Pero tiene un precio de gama media Si estos cascos oscilan Dos mil seiscientos pesos Dos mil trescientos pesos ¿A un poco? La verdad es que no te encontrarás un casco Con esas características No, no, no O sea, ¿de cuánto? De dos mil seiscientos De dos mil seiscientos Estos los Raptor Ajá Por ejemplo, que los pueden encontrar En nuestras tendas oficiales de Amazon En Mercado Libre O con algunos de nuestros distribuidores oficiales Órale Entonces, por ahí andan oscilando los precios Pues, está bien Digo, yo creo que no tienen que ¿Cómo se dice cuando no quieres gastar en otra corta zapada? Cuando no tienes que Que no seas codo ¿Que te vas a usar? No, que no seas codo por tu seguridad ¿Cómo se dice? No seas codo ¿No seas codo? No, hay otra No mermes en tus Bueno, amigos No sean codos con su seguridad O sea, un casco de dos mil seiscientos Y ahí de otros precios O sea, no manches Ya con intercomunicador O sea, para poderlos adaptar al intercomunicador Con armadillas Y por orgánicas Uno que brilla todavía en la oscuridad No manches O sea La preparación para el pinlock Y doble certificación Amigos ¿Qué más quieren? Oye, platícame de nosotros, ¿no? Ajá, vámonos para allá Ah, todos dan Estos son la serie Impulse Impulse Ok, me dijiste que con esto se inició hacks Con esto se inició Y que las más características de los otros cascos Ok Entonces, como te había platicado También tenemos disponibles Los visores en diferentes Por ejemplo, aquí tenemos Ah, pues aquí están los tres, ¿no? El espejo El iridium Y el humo Una pregunta Dan Sí Se ven más perros estos ¿Están más caros? No, 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 no O sea El Los precios O si no en todos Ah, pero sobre ese precio Por ese mismo Con el $2,600 está bajando Hasta menos Estos incluso Ah, ese está bien perrísimo Bueno Estuvo muy chido Sí, incluso puedes conseguir Hay algunos que están en descuento En la En nuestras tiendas de De Amazon y Mercado Libre Así, con suerte Te puedes encontrar uno de estos En $1,600 pesos Ah, ve el detalle de esto Está bien chido Oye ¿Cómo? ¿Tiene para intercomunicador? ¿O esto no tienes que decirlo? Sí, sí, sí De hecho Aquí ya trae instaladas unas bocinas Ah, súper chido Ya para lo del intercomunicador Ajá Ya están ahí En el micro Ok, ok Ya nos acaba el intercom Y estas características Tienen lo mismo que los otros Con las armadillas Estas Polarquínicas Polarquínicas Doble certificación Este Preparados para pinlos Para sentar como caras Idéntico, ¿no? Ok, ok Y este Y estos accesorios También se venden Por separado Por separado Incluso Este O sea, este es el único De los modelos Que viene con spoiler Ok Que es el spoiler trasero Y ya también Próximamente En cromado A ver, ya entendí O sea, puedes comprar tu caso Y lo puedes personalizar Exacto Le pongo mi mamón en este, ¿eh? Está muy mamón Porque, ah, no, no había visto ¿Ya viste? ¿Ves esto? Con el brillo de esto Ajá No, está perrísimo Porque original Viene así No, está muy estúpido Con el transparente Ajá Y el ahumado Ah, está muy chido Entonces Bueno, no lo vamos a hacer ahorita Aquí, amigos Pero nada, pregúntan ¿Está fácil de caerlo? Super fácil No, si quieres Se lo podemos hacer de volada Tampoco no Mira, cabrón Lo alzas así Lo separas de aquí Y acá No seas mamón, güey Está de volada esto Ay, güey Y qué tal, güey Ay, tú Por ejemplo Te platicaron de los Pinlocks, ¿no? Por ejemplo Estos Pinlocks que están aquí Ajá Los de los Pinlocks Así, tal cual Vienen de Holanda Donde es la marca ¿Es neta o me quieres cotarrear? No, es neta Es neta Y están hechos especialmente Para nuestros cascos, ¿no? Este, por ejemplo Aquí dice Para Impulse, ¿no? Ah, sí, es cierto, a ver Ah, no, sí, está un cañón, güey Este especial es el transparente Pues ya saben O sea, para todos los bikers O sea, hay Pinlocks de color Hay Pinlocks de color Aquí en México Casi no está Yo no te he visto, de hecho Sí, casi no Pero por eso es que nosotros Trajimos el transparente Pero sí existen así Ah, sí, también Están viendo ahí A mí yo tengo que decir Que la verdad Creo que la sede Inbus Es la más perrona para mí Por lo menos Por tanto Sí, a mí también En cuanto a gráficos El diseño de la calota Es el que más me gusta Pero yo sí soy muy del abatible Ah, sí, sí Me gusta mucho el abatible De hecho ya viene una nueva serie Y esa está Esa sí ya me gana A este, ¿no? Ah, ok O sea, estamos pendientes de eso Y bueno, pues no olviden Seguir las redes sociales De Hacks Así que Dan Si nos quieres dar Para que te puedan seguir Está súper fácil Sí, todas son Hacks Helmets Tanto en nuestra página de internet Como Facebook Como Instagram Incluso también tenemos Este, TikTok ¿A poco? Pues Dan Ahora sí que te agradezco muchísimo Me gustó Y a ver en el caso Me llevo ahorita Rueden seguros Bye